Como no me gusta eso, lo voy a poner en su grado mismo. Y ya no le veo persistencia. Bueno, aquí está el perfil. Ay, querida. Ojalá tú, espero que se pueda poner ahí. Ahí tú ves corazón. Bueno, entonces me quedo con este ajuste. El Multivision es grado 1 y el Trial Vision es grado 5. Hay una suavidad o no de la textura. Yo puedo irme a una realce de bordes como este que ven aquí. Realce de bordes. Realce de bordes. O suavizar ese realce de bordes. Trabajarlo así. El ojo de cada uno. A mí me gusta suave. Entonces lo pongo de esta manera. El otro punto es el TIC que aquí es digital.